Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Para los que no me conocen, soy Calendizia y en este video es un poco diferente porque estoy hablando en español porque yo quiero mezclar español con las cosas que estoy haciendo ahora en mi vida con fotografía, mi arte generalmente. Sí, en este día yo voy a un concierto, un show, a ver a una cantante, se llama Ángela Carré, entonces vamos a hacer un vlog y ver esta noche y ver si yo puedo hacer un vlog totalmente en español también porque estoy aprendiendo todavía y sí, simplemente yo quiero compartir esta noche y las fotos también que yo tomo y sí, va conmigo a Austin. Hola a todos, ya que estamos en la ciudad, estoy temprano, entonces voy a caminar un poquito a tomar las fotos en el calle, aquí en el centro de Austin, y sí, un ratito vamos afuera o vamos adentro del lugar a disfrutar el show, pero hasta este tiempo, no sé, until then, I'll see you soon. Gracias. 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 Muchas gracias. Para venir a este video. Espero que. Te. 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 Te.